El Campamento Japón, ubicado en nuestra comuna, fue nuevamente escenario de la solidaridad Esta vez, trabajadores del Hotel Marriott, junto a la red de voluntarios Maipú Solidario, la Oficina de la Juventud y la Dirección de Desarrollo Comunitario Realizaron una exquisita tallar y nata para regalonear a las familias que viven una compleja situación Los trabajadores del Hotel Santiago Marriott, nos organizamos para estar aquí con ellos Lo que mejor nosotros tenemos, el producto mejor que tenemos, es el servicio Venimos a atenderlos, venimos a regalonearlos, venimos a hacer un rico almuerzo Se nos llegó a la iniciativa para ofrecer un momento y un espacio donde además de compartir un buen plato de comida También podamos tener un buen show, digamos, mostrando la solidaridad No solo en la comuna Maipú, sino en la solidaridad también, por así decirlo, del país También con este campamento que hoy estamos todos empeñados en que pueda mejorar muy pronto su calidad de vida El alcalde de Maipú estuvo presente en el almuerzo que disfrutó acompañado de la dirigente del campamento, Erika Rojas Quien se mostró feliz de las buenas nuevas que trajo consigo el Edil Tenemos un desafío que lo hemos conversado con ella, que es poder postular ahora en agosto Con la ayuda del Serviu a sus casas De manera que tenemos una meta muy rápida que es juntar el ahorro El municipio va a poner lo que no hemos comprometido con ello, ¿no es cierto? De colaborar con las letras de ahorro Pero hay una parte importante que tienen que recolectar ellos a través de todas estas acciones solidarias Así que felices, contentos Y esperamos que podamos llegar a ese objetivo que a fines de agosto Podamos tener ya los recursos para que ellos puedan postular su casa propia Sí, feliz con esa noticia igual porque vamos a poder postular luego Y feliz porque vamos a salir lo antes que esperábamos de acá Además de pintacaritas para los más pequeños, el cantante Maipusino, Eric Puso la cuota romántica que vendría acompañada del alegre postre que el Cuarteto Fusión Humor entregó sobre el escenario Nos parece bien porque hace días que no almorzamos y ya nos invitaron a almorzar por la media bola Muy lenta Sí, está bacán, está muy rico todo y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar en una actividad tan bonita Y tan generosa como la que está haciendo la Municipalidad de Maipusino acá en el Campamento Japón El sueño de la casa propia para quienes residen en esta comunidad está cada vez más cerca de concretarse Y mientras eso ocurre, las tardes de estos vecinos del Campamento Japón son amenizadas de la mejor forma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!